No soy yo. ¡Oh, pero no he partido! Ah, pero es single player. Es para enseñarte a jugar, ¿o no? Igual es que hay que avanzar, ¿cachai? Y a medida que hay avanzando y mueren hueones, la pantalla se va achicando. No sé, ¿qué es suave? No, es que no está jugando. ¡Oh, entrete! Está explicando un tutorial, no lo juego nunca, mira No, pero es tu tutorial Pa' que aprenda con mi niño, mire ¡Me duele, weón! ¿Tú vas a meter el dedo en la morroide con chico madre? ¡Ya, mamón! ¡No, ya! ¡Mercón, esto es lo tuyo! ¡No! ¡Mercón! Yo lo provoco de nuevo, entonces tenés la cámara lista Pero mire, es que... ¿Los rosaditos? ¡Nah, weón! ¡Taca zapapa ya! ¡Ya, pero déjate, déjate! ¡No quiero verte la raja! Y date cuenta, te dice, déjate a ti, weón ¿Cuál es tu vaso? Nico, me cheveía el mío, me cheveía bien ¿Y cuándo termina el tutorial? Sí, me bebe bien Aprende a jugar con chico madre, mira que nadie sabe ¡Ah, me serviste entero el vasito, ya no importa cuando lo tomo todo! ¿Sí? No entiendo, weón Tenés que saltar, te olí uno de los personajes Tenés que saltar y como que hay un botón que es un gancho La idea es avanzar, ¿cachai? Que hay que andar a tráfico de la pantalla a esa chica ¿Veis? Caen menos, menos, menos Y el último que queda, amigo, gana Eso es ¿Puedo perder el tiro? Sí ¿Qué pasa si pierdo? ¿Ya igual soy yo? Yo soy el negro, creo Yo soy el pollo Soy el azul Yo soy la ruya Dice A para saltar y para deslizarse Ah, ya ¿Y con cuál tienes los ganchos? Con el X ¡Me dejaron atrás, weón! ¿No saben qué hay? A ver si me va a jugar a esto, joder Caen menos, mira Me queda atrás, caí Ah, qué buena, qué fácil ¿Y cómo va a hacer esa misma agua con el gancho? No sé Chao, Julio Shit Fue como que de repente se pega Yo creo que de repente, no, weón Trae la hueá Conchetumare ¿Con cuál te deslizas? Con el Y Conchetumare Chao Noooo, perdí Noooo Noooo Pau No me voy a dejar No me voy a dejar Porque no quería que muriera Es que si te quedas otra vez No veo nada, hermano Noooo Gané! Noooo Gané? Ay, te voy a deslizar poco en la hueá rota, mía. Ah, como que el gancho funciona en alguna superficie nomás, ¿eh? Mira. Ah, claro, es la blanca. Ahí está. Dale una equidad, pido, de hecho. No. Nooo. Noo, trae. Le embole la raja nomás, ¿eh? No sé, juan, esto es jodido. Uy, me carga. ¿Y gané? Cae, cae, me voy. Quiero ir atrás, güey. Soy un diopasta, güey, güey. Es como jugar Bomberman contra mí, así. Ya. Sacaste. Es como la misión de culias de irle a Jochi cuando la cama en el de sequía, güey. ¿Quién es el pollo, güey? ¿Y yo, güey? Tengo cuenta de ver, hermano. ¿Ah, no? No, si ahí lo sé, no. ¿Me pillaste, culiao? Shit. Ah, que soy un culo. ¡Aaah! Oh, me voy a quedar rascos, chico. Madre. Oye, ¿cómo te agarraste ese tipo tan rejín, eh? No sé. Y ahora sí. Chavo, culiao. No. No. Ah, no, no, no. Con su amaño. Una amaña, mía. No. No. Ahí ya no. Ibai, conmigo me estás estuqueteando. ¿Te gusté? No, no me gusta niña. ¿Pero te gusté ahí? No me gusta. ¿Te gusté abajo de puse la pichula en la boca? Nunca me he gustado, Nico. ¿Y la pichula en la boca? Es Nico Muertre, cargobr. ¿Querís mi pichula en tu boca? ¿Ahí te gusta? ¿Querís mi pichula en tu boca? Ahí te gusta el pico en la boca. ¿Querís mi pichula en tu boca? ¿Querís mi pichula en tu boca? ¿Querís mi pichula en tu boca? Soy maricón, hermano. Coquetón. Es gatillo que no quiere, quiere que te meta mi pico en su boca. Dile que la corte. ¡Oh, no! Agáchate mi pico en el culiao. ¿Vos sabés que el Nico es tóxico, eh? Sí, mira, te vas a empezar a tirar cosas para nada. De hecho, con el gancho podías agarrar el culiao. ¿Ves que le podés dar dirección? ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, pollo! Tenías ella ahí para volar. No eres un pollo. Pues, yo no le podés dar dirección a mi gancho. Con el R-2, tiras ahí un turbo. ¡No! ¡No! Con el R-2 Si. La pelota con qué es eso, bro. A ver tíralo eh ¿Tengo que agarrar cositas? ¿Cuáles son? ¿Las azules? A ver, si Agarra, agarra al Naiko, tirale un gallo ¿Cómo se ha ido la vuelta? ¡Dale mus pollo culeo! Te cagaste Está acá de atrás Que profesional Si gano aquí o gano al Naiko se acabó la wea ¡Dale mira mira me aturbo! ¡Chavo culeo! ¡Nooo! ¡Noooo! ¡Noooooo! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Cacha! ¡Vina, mira! ¡Chavo pollo! Oye va rápido este weón Es coreano ないb ¡Nooo! ¡BROON! ¡Chao pollo! URYr ¡Are un misil?! ¡Me está engueveando! Si ya he un misil, ve esas cositas Cualquiera que gane se termina esto ¡NOOOOOO! ¡Qué chiste de su madre, wean! El net como salió muy coreano con la wea, por mi, como No es mi culpa ¡Qué maricones, vega! ¡Por mí me hizo perder! Me hiciste perder, wean No, me está masajeando de verdad, wean Está ahí durito, wean ¿Con cuál te digo el gancho? Es terrible y tóxico, wean, mira ¡Ahhh! ¡Balsa! ¡Joder, mira! ¡Tú, wean! ¡Chucha! ¿Cómo tiro los misiles, hermano? ¿Cómo tiro los misiles, hermano? ¡Jajaja! Me cago Me dijo cómo me cago ¡NOOOO! ¡NOOOOOO! Cague Cague, 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 cague ¡Ca.:NOOOOO ¿Qué pasó? Oh, está actuando de vida ahí Oh, de vera ahí había agarrado el gancho Ah, que terrible No, que este pollo culiano es más gana Dale, pollo, chute más ¡Chucha! 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 Dale, dale, corre, corre, corre ¡Aaah! ¡Todo! ¡No, no te devolviste! ¿Qué hiciste? ¿Quién es el pollo? ¿Quién es el pollo? ¿Por qué te devolviste? ¿Quién es el pollo? Iba a enterrirle bien, güey ¡Achengue! 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 ¡Le pego! ¡Le pego a Chengue! Oh, tenía misil, no me di ni cuenta hermano Ahí tira el pollo a la mierda, güey Ya caché con eso le puede ¿Qué es esta hueá? ¿Qué es esta hueá? ¿Tiene gancho ese hueón? Oh, me cagué Me cagué solo, güey ¡Achengue! ¡Le pego! ¡Achengue! No mames, siempre me cagan esas hueá ¡No! ¡Jaime-lito! Voy a ver a Chendi en un te tiene un bloque weven, soy un dios para esta weven no te hagaste ohhh, se un bloque weven otro, otro, otro ¿Tienes el tío bron? ah no ¿Tienes el tío bron? ahhh, México va a traer uno maricón, maricón hijo de perro ohhh, que buena weven uuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuu que grande, que grande, que hijo de perro que tengo gancho me pa aca voy un culiao Te cagué con esa, hueván Sí, hueván No puedo rematar nunca más Me quedé contra todas las cajas, hueván ¡Oh, Jaime! ¡Jaime! ¡Oh, me voy a querer yo otra hora! Anda aquí a lompearme la bromo, pedazo de mierda ¡Oh, shit! ¿Para cacharte a propósito, hueván? No te creo ¡Jaime! ¡No! ¡Chao, Julio! ¡No, pero no a los dos el game la hizo bien! ¡Oh, me caché una huevá, hueván! ¡La hizo bien el Julio, hueván! ¡No! ¡No! ¡Pulsa, salto de culéas! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Lo pilló! ¡No, wea! ¡Oh! ¡Me comí! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, weón! ¡Perdiste por esa, wea! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Me comí todas las cajas que la cague! ¡Tenía todo el potencial para ganarle, weón! ¡Tenía todo el potencial ahí, weón! ¡Lo tenía! ¡Perdí el tiro! ¡Chocé con él, weón! ¡Oh, esta maricona! ¡Saparte, weón! ¡Qué mierda! ¿Para dónde voy? ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡No! ¡Cajarte! ¡Ah, maricona! ¡Qué remisionada! ¡Qué remisionada! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡En serio! ¡Déjenme! ¡Déjenme subir! ¡Porquete, por favor! ¡No, maricona! ¡Hijo de verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Qué cheto madre! ¡Uy! ¡Te la hice buena, culiao! ¡Ya! ¡Pues déjame ganar! ¡Me cago, Goku! ¡Te cago también! ¡Dale cosquillas! ¡Oh, me cague! ¡No! ¡Es pro! ¡Jajaja! ¡Allende! ¡Allende! ¡No! ¡Cague! ¡Puta! ¡Naycle ha ganado todo, weón! ¡El coreano culiao es el culpero! ¡No gane alguna así que estoy feliz con la vida! ¡Puta! ¡La paga queda arriba, weón! ¡Nos quilombeamos! ¡Dedicarse conmigo de toda la weón! ¡Chuche! ¡Pero agachense, weón! ¡No! ¡Me siempre cago, weón! ¡La puta madre! ¡Te regaste! ¡Uh! ¡Turbo! ¡No me voy solo! ¡¡Chí! ¿Qué? No me voy ¿Qué inconsciente? ¿Lo estudió? Allende Allende No, me está tocando la testa No No vale Soy cosquilloso Allende ¿Qué pasó papá? ¿Por qué salte? Vas ganando, te cuento ¿Cómo pasó esa hueá? Vas ganando ¿Cómo dicen que yo le gane malos culiados? Venga Cualquier cabezazo contra la caja Oh, please Lo tiro para arriba, en serio O sea, ¿cuál le gane? ¿Se puede hacer eso? ¿Pasa? ¿O me pasa a mí nomás como paquipierta? Nooo, pollo culiado A la concha de tu madre A la concha de tu madre Nooo Nooo Chao hueón, nos vimos ¿Sabes que Jaime gana hueón? ¿Ahí perdiste? No Vamos Jaime ¿Por qué me reventaron? No me toques más la cinta Me pongo nervioso Ya dale dale Triángulo Triángulo te lo tengo que hacer hermano Buena El culio oscuriado Agarralo, agarralo Nooo Fallaron los dos el gancho No, de hecho lo guardó Cuidado Jaime también lo tiene Oh, lo falló Saltan los weón Vamos Jaime Que te pase y le pegue el gancho Que te pase y le pegue el gancho Que te pase y le pegue el gancho Ahora Nooo Nooo Dame a dos No, la próxima la puede ganar eh Vamos Allende Le pego Allende Unico culio que no va a agarrar el turbo Bien hecho mi rueda Ah, estamos pegando los cajazos abajo conchetumare Ohhhh Corre Jaime, corre, corre, corre Jaime Ganó No tiene que ganar el Edgar No, el Edgar no Jajaja Ay no me sirve Mejor la gana we El Edgar no we El Edgar en el la puerto he ganado No, no, no El Edgar no No, no, mejor no we No, no, mejor no we Pero cabras Que te pasa weón no Que le pasa weón Te alentar de raja te reviento Ponchetumare te reviento Ven para acá No No era mi etapa Oh maricón No era mi etapa Sale, culio Aún siento que no me metas Aún siento que no me metas AHHHHHHHHHH No quiero la caja en los cigos ¿Quién está tirando cajas? ¿Quién fue el quien tiró galeta en cajas? Yo tiré la caja de Wunder Yo casi me cago también con la caja Puto AHHHHH SHIT Oh, lo esquive weón Casi con los chiles weón Como... ¡Chende! Como casi ¡Chende! Ah, que agol pollo Puta no me hacen nada po weon Como esperan que sepa que hay que hacer aca weon Sin pegarme Nooo se trapo, apretes la arriba weon Nooo Se habia tenido oportunidad de ganar, ah no pero esta es la pasada Ya fue por ciento Este es el primer mapa que fue Este? Si Tienes las caras diemayı Atch ALLUN DOO Puta que soy materno Perd Hence mhh Perdóname CHE h tu madre Perdón el karma weon ¿Me perdonais el karma? No le perdon Aléjate entre otra pedo Ya te tiraste 1 Le daste di allí un pedo ¿Por qué no me creí? Confío No me toquí las tetas, tú dale las de Edgar que son más tiernas No son más tiernas Qué buena es que el Edgar te lo han dicho Ah bueno, vos sabéis que puso esa wea ahí tan alto, ¿no? El Edgar, ¿cómo? ¡Qué buena, qué buena! Tenía otro misil, deja que pase lo más Todavía no, todavía no, todavía no Ahora ¡Pero tienes misil! ¡Pero tienes misil! ¡Pero tienes misil! ¿Por qué no quieren que ganes? Ya ganaste mucha fútbol corta ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Pollo Julián mira como voló! Ven para acá Julián, chao ¡Pero le tienes que achar a alguien! ¡Pero le tienes que achar a alguien! ¿Y ese poder se reseta o no? Yo juego normalmente we No 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 Te agarro el maricón de Levgar ¿Maricón? ¡Huyo en la conche tu madre! ¡Huyo en la conche tu madre! ¡Huyo rejue! ¡Huyo rejue! ¡Huyo que mierda dice esa weá weón! ¡Que idiota weón! ¡Tanquilo viejo! ¡Oh me cagaste rico weón! ¡Wa! ¡Sue! ¡Sue! ¡Huyo! 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 ¿Por qué? ¡Oh control culiao! ¡Este weón no me deja asaltar! ¡Tiene la da pegada! ¡Huyo! 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 ¡Norra! ¡Huyo! 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 ¡Ah! ¡ helt calzco rico! ¿No ésto no? Ah. ¿Ya? ¡Vamos! Ahora sí. ¡Vamos! ¡Que ahora sí sale! ¡Vamos! ¡Hugo hicaltanaya! ¡Hugo hicaltanaya! ¡Hugo hicaltanaya! ¡Maten el pollo! ¡Nooo! ¡Uuuh! ¡Que buena weón! ¡Hugo hicaltanaya! ¡Gun de tu hola! ARGH CONCHETU MADRE ah conche su madre noo cague por la puta mas que pueda porque me salen los cubos weon ahora que no los necesito che mi madre tiraselo oh que hay de mierda weon nooo no que no jugar mas esta wea puedo no jugar nomas terminemos no la ultima la ultima la ultima que roguemos naix con la ultima era tu oportunidad de rocarlo no que weon felicidades mira como lo dejo atras al culero déjale te lo comiste que aye weon no que no pero que no chuchan asi gol de chile no hay a chende le pego para que el eliminado y ya fue que se le acerca Pero HLFC es... O sea... 17... Peleón a... Peleón a... Peleón a... ¡Todo es campeón! ¡No! Qué profesional es, neco ¡Me he cobrido, wey! ¡Eso es un profesional! ¡Hijo de perra, wey! ¡Hijo de puta! ¡Ah, mentira, wey! ¡No te creo! ¡Uh! ¡Qué buena te la hice, papá! ¡Qué buena te la hice, papi! ¡Me cagaste! ¿Viste cómo te elimine al neco? No, yo lo elimine Es que es el trabajo en equipo, ¿cachai? Yo lo tiro para atrás todo al site, ¿entendiste? Yo siempre lo... Y eliminaba al neco Sí, fuera Me dolen los ojos ¡Uuuu! Necesito a que... ¡Oh, cagaste! No, 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 no No estoy en juego, mira, mira Con el turbo like, sí ¡Uh! ¡La voy a cagar! ¡Oh! ¡Uh! ¡Me la llego igual! ¡No! ¡Espera, weón! ¡Espera un poco, weón! ¡Espera un poco, weón! No, pero pausa, pausa, pasa ¡Pero pausa, no, pero pausa! ¿Qué mierda significó esa wea? ¡Explicamelo, weón! Ya sabiste la ventaja, po, weón ¡Pero se voy primero! ¡Debería enfocarme a menos a estos sacos de guas que están atrás, po, weón! ¡Eso pasó, po, weón! ¡De a continuar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, pero espera un momento, weón! ¡Se supone que el que va adelante tiene la ventaja, po, weón! ¡Se enfocan así, po, weón! ¡Ya te creo! ¡Oh, no! ¡No, ja, 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 ja! estoy de todo el rato rateando con chetumare eso hiciste quien? tu por que que rateaste? rateaste desde right todo el rato de gente que nos mataran conchatumare mira aqui me los cago a tome que bueno que soy ah hijo de puta pasa mierda no Vamos, tiene los, cuidado que tiene los bloques este culiao Chau culiao Chau culiao Uy que me la hizo weon Uy que me la hizo, que gay El gallego es un desgraciado Uy casi me llego weon Mira el pollo, mira el pollo No te salgais del circulo weon, ya me paso esa wea a mi Uy Corre el cabrero weon Tiralo pa tras, tiralo pa tras Nooo, nos mata a los dos we Si lo tirais pa tras el hackney agarrais un turbito chiquitito Que en el fondo tia, que tal, esta li culiao Viste Nooo, no alcance weon No 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 TENGO QUE LLEO MATENLO WEON MATENLO WEON Que puto ese gancho papá Que puto asqueroso hijo de la perra mal parido culgado Tira los cubitos en la cara Cuando lo pasis, tíraselo en el hocico Oh Dale, turco uno más, dale Buena weón, le hiciste ahí Se le hiciste, se le hiciste Oh, ya rápido el conchet Tienes uno Ya miren, te explico, cuando caen en la escalera agarran vuelo Chao Te estoy chileando el cuadro A la hora que decir la weón acostumbrada Te voy a borrar Te voy a borrar Te voy a borrar No 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 Oye Estás pilotando antes de tiempo Gol de México 4-1 ¿Quieres verlo? No, 6-4-1 Allende Mira como llora Allende No No Pero a la sub-17 nunca le va bien No, pero para aquí llora A la sub-20 le va bien Recomponerla Física, táctica... No No